Música Hay más señores y la Dirección General de Migración se ha puesto la pila está todas las semanas haciendo muchas pero muchas deportaciones muchas deportaciones de personas que están en República Dominicana con un estatus migratorio irregular esta vez dice la Dirección General de Migración que sacó que sacó de República Dominicana 4.600 3 extranjeros que estaban en República Dominicana con un estatus irregular dice Migración que estuvo pues haciendo operativos en diversos puntos de la geografía nacional y que con esos operativos pues capturaron todos estos ciudadanos que fueron deportados de inmediato de inmediato 4.603 indocumentados indocumentados en 8 días a través del reforzamiento de los operativos contra flujo migratorio irregular que se lleva a cabo en todo el país agentes de la Dirección General de Migración detuvieron 4.603 extranjeros indocumentados en 8 días siendo estos procesados y repatriados a sus países de origen entre los detenidos desde el martes 30 de mayo al 6 de junio del 2023 figuran un estadounidense un polaco y 4.601 de nacionalidad haitiana quienes fueron deportados a sus respectivas naciones luego de que se agotara el procedimiento correspondiente los operativos de interdicción migratoria se llevaron a cabo en Barahona Dajabón Elías Piña y Azo así como La Alta Gracia Santiago La Vega Puerto Plata La Romana Santiago Rodríguez San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo entre otros puntos del país durante las intervenciones los retenidos no portaban ningún tipo de documento que lo acreditara para transitar a República Dominicana por lo que fueron conducidos a los centros de detención y traslado de la institución La Dirección General de Migración lleva a cabo las labores de interdicción con la colaboración de la Armada Dominicana Fuerza Aérea y Policía Nacional acciones acciones que continuarán implementándose en todo el territorio nacional simultáneamente para contrarrestar el flujo irregular según ha declarado el Director General de Migración Benancio Alcántara quien precisa que los mismos se realizan en estricto cumplimiento y apego a la Ley 285-04 en el marco de las políticas migratorias que impulsa el gobierno dominicano respetando siempre los derechos humanos ahí está la Dirección General de Migración haciendo su labor buscando buscando los haitianos indocumentados donde quiera que se encuentren y llevándolo a donde hay que llevarlo a la frontera a los haitianos para ser deportados esto está ocurriendo señores con mucha con mucha regularidad y hay una gran cantidad de unidades de la Dirección General de Migración que están a diario que están a diario buscando buscando haitianos principalmente haitianos que están en el país sin documentos para deportar y esto debe continuar y debe continuar porque cuando la Dirección General de Migración deporta pues así mismo también están llegando están llegando más y más indocumentados por lo que hay que seguir hay que seguir hay que seguir tratando de controlar ese flujo migratorio irregular que se está dando y que el país tiene la necesidad de controlar en y la es es la en la y la Gracias por ver el video.